Eso quise hacer, hoy 27 de diciembre, de manera simultánea. Tenemos conectados por el satélite Simón Bolívar, en vivo y directo, las siete regiones de defensa integral de nuestra Fuerza Armada Nacional. En primer lugar, la región central. Aquí estoy, en la región central, que incluye nuestro distrito capital y los estados centrales, dirigida por nuestro mayor general Izquierdo Torres. Presente. Felicitaciones, mayor general, por toda la labor que usted está cumpliendo. Y ya tenemos para conectarnos y enviar el saludo afectuoso a la región oriental, perdón, la región de defensa integral, Guayana. Allá está el mayor general Gustavo Morales Silva. Quiero enviar un saludo, mayor general Morales Silva, y ver si ustedes lo están recibiendo en este momento. Y de manera simultánea, las palabras que voy a dirigir serán transmitidas en vivo y directo a todas nuestras regiones de defensa integral, que se encuentran en este momento concentrados a lo largo y ancho del país. Adelante, mayor general. Buenas noches, mi comandante en jefe, compatriotas venezolanos. Nos encontramos ubicados en la base aérea Teniente Coronel Teófilo Luis Méndez, ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz, ciudad esta donde radica el comando de la región estratégica de defensa integral, Guayana. Presente es un mayor general, tres generales de división, cinco generales de brigada, treinta y dos oficiales superiores, doscientos doce oficiales subalternos, quinientos setenta y tres tropas profesionales, doscientos treinta y cinco tropas alistadas, treinta y cinco milicianos, para un total de mil noventa y seis hombres y mujeres que conforman las zonas operativas de defensa integral de esta región a mi mando. A mi derecha me acompaña el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la región militar y sus comandantes de SODI. Y a mi izquierda, el general comandante de la región de las milicias y los grandes comandos, así como los generales integrantes del Estado Mayor. En el día de hoy nos encontramos aquí presentes, cumpliendo instrucciones de mi general en jefe, Vladimir Padrino López, quien nos ha ordenado preparar esta actividad con la finalidad de escuchar su mensaje a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Aprovecho la oportunidad, mi comandante en jefe, para desearle a usted y todo su gabinete, a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y muy especialmente a todo el glorioso pueblo de Venezuela un feliz año 2014 y que sea lleno de prosperidad, salud y mucha paz para todos. Adelante, mi comandante en jefe. Muchas gracias, mayor general, jefe de la región de defensa integral, Guayana. Están en el hangar de la base aérea, teniente coronel Teófilo Luis Méndez, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Un saludo a todos los oficiales, a todo el personal de nuestra Fuerza Armada de la región Guayana. Y un gran abrazo.